La Pousada Alanzada ofrece vistas preciosas a la playa de lanzada y acceso directo a la playa y está situada a 10 minutos en Cochereo Grove y San Senso. Las habitaciones son modernas y cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, minibar, caja fuerte y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. La Pousada Alanzada dispone de jardín, wifi gratuita en las zonas comunes y aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.